Fueron siete ocasiones en que el exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado acudió a la oficina alterna de Pemex para recibir 15 maletas llenas de dinero como soborno para aprobar la reforma energética. Aquí le presenté el video de uno de esos momentos. Así lo declaró Rafael Carabeo ante la Fiscalía General de la República. El entonces funcionario de la bancada del PAN confirmó que recibió el dinero por órdenes del también panista Jorge Luis Lavalle y fue destinado a campañas electorales de ese partido, Acción Nacional.